Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar bien informados de lo que pasa en los últimos momentos Rusia y Ucrania. Convoy ruso se acerca a Kyiv. Moscú está bajo fuerte presión en la ONU. Según las autoridades ucranianas, Rusia está usando bombas termobaricas. Recuerde dejar un comentario en este video. Un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Estaremos muy al tanto de todos sus argumentos frente a esta información. Vamos en viaje con la noticia. La invasión rusa a Ucrania, que finalmente se materializó en la madrugada del pasado 24 de febrero, avanza sin contención. Durante el quinto día de conflicto, las delegaciones de Rusia y Ucrania se encontraron en la frontera con Bielorrusia para negociar. Sin embargo, no han llegado a ninguna determinación. Acordaron una segunda reunión, todavía sin fecha establecida. Por otra parte, el presidente de Ucrania puso su firma en la solicitud para la entrada del país en la Unión Europea, hecho que el mandatario calificó como histórico. Mientras el conflicto continúa, se han anunciado nuevas medidas contra Rusia en varios ámbitos. Por un lado, la FIFA decidieron expulsar a los equipos rusos de sus torneos. Estados Unidos, por su parte, expulsó de su territorio a 12 miembros de la misión diplomática rusa ante la ONU, acusados de espionaje. Entre tanto, el presidente de Ucrania instó a vetar a Rusia de todos los puertos y aeropuertos del mundo en represalia por la invasión de Ucrania. Recuerde quedarse hasta el final de este video porque tenemos información muy importante para todos ustedes. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones. Agencia de la ONU contabiliza a más de 500.000 refugiados ucranianos. Más de 500.000 personas huyeron de Ucrania hacia países limítrofes desde el inicio de la ofensiva militar rusa el jueves. Tuiteó el lunes el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. Poco antes, la oficina de Grandi había informado que se habían registrado 499.412 refugiados, de los cuales 281.000 en Polonia. Y la información de último minuto. Tensión en el mundo. Putin declara, manda fuerte mensaje con su arsenal nuclear. No olviden compartir este video a través de todas las redes sociales, como lo hacen grupos de Telegram, Facebook, Whatsapp. Esto es Noticias al Día. La tensión es innegable. Las palabras del presidente ruso Vladimir Putin preocuparon a todo el mundo. Ordené que pongan a las fuerzas de disuasión del ejército ruso en alerta máxima de combate. ¿Hay realmente una nuclear tras sus palabras? En los últimos días el presidente Putin constantemente ha demostrado que cumple con su palabra. El armamentismo nuclear y una eventual amenaza es una realidad. Y si es así, ¿cómo reaccionaría el mundo ante tal situación? Mientras Rusia pretenda una expansión y un mayor poderío en el mundo, podemos esperar cualquier cosa. El 6 y el 9 de agosto de 1945, las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki fueron arrasadas por dos potentes explosiones nucleares. Casi 250.000 personas se muestran. Estados Unidos, autor de la... demostraba su poder. El mundo conocía la... atómica y la magnitud de su destrucción. 40 años después, el 26 de abril de 1986, la explosión de uno de los reactores de la central nuclear de Chernobyl, en Ucrania, nuevamente mostraba el poder de la radiación nuclear. Las experiencias que tenemos a nivel mundial de explosiones nucleares, sea a través de bombas o sea a través de reactores, son devastadoras. Pero los años pasaron. El fantasma de un ataque nuclear parecía haberse disipado con la... Aquello fue ratificado incluso por los presidentes Biden y Putin en su última cumbre del año pasado en Ginebra. Eso hasta hace un par de días. No solo los países occidentales toman medidas hostiles contra nuestro país en la dimensión económica, sino que también los altos funcionarios de los países de la OTAN se permiten hacer declaraciones agresivas sobre nuestro país. Es por eso que ordené al ministro de defensa y al jefe del Estado Mayor que pongan a las fuerzas de disuasión del ejército ruso en alerta máxima de combate. No lo dice literalmente, pero el estado de alerta máxima de combate, ordenado por Vladimir Putin, implica justamente eso, alistar el enorme poderío militar ruso y con ello su arsenal nuclear. Es una amenaza que sin ser clara y directa, sí deja entrever que existe esa opción, que existe el botón rojo y que él puede apretarlo a discreción y que tiene un pueblo que lo apoya y un ejército que lo avala. Según analistas, las palabras de Vladimir Putin se asemejan a las amenazas que muy rara vez se escuchaban incluso durante la pandemia, en la que los de Estados Unidos y la ex Unión Soviética subían al mundo bajo la amenaza de un armagedón nuclear. Ya incluso siendo improbable, igualmente es importante tomarlo como una consideración seria. Mientras Rusia pretenda una expansión y un mayor poderío en el mundo, en el orden mundial, podemos esperar cualquier cosa. Putin tiene espalda para lanzar esa soslayada amenaza. El ejército ruso es uno de los más poderosos del planeta y su poderío nuclear se compara solamente con el de Estados Unidos. Rusia es oficialmente el país que tiene más armas nucleares en el planeta, el que tiene uno de los mayores ejércitos también y es efectivo que tiene un poder bélico importante. Junto con Estados Unidos son los más poderosos y tienen cerca del 90% del poderío nuclear. Podrían destruir perfectamente la tierra completa. Los datos sobre las reservas de armas nucleares varían dependiendo de la fuente. Según la iniciativa de amenaza nuclear, organismo no gubernamental norteamericano, Estados Unidos cuenta con un total de 5.750 cabezas nucleares versus Rusia, que en total, en su arsenal, cuenta con 6.370 ojivas. 1.444 de ellas estarían listas para hacer disparadas. La verdad es que el número no es del todo importante, porque al final una ojiva nuclear es capaz de destruir una ciudad en su totalidad, porque además no estamos hablando de capacidad nuclear a la manera en como era la capacidad nuclear que tuvo en su momento las bombas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki, que se medían en kilotones. Las ojivas nucleares de la Unión Soviética, algunas al menos de ellas, están en megatones. Puesto así, el escenario se ve alarmante. Pero ¿realmente Vladimir Putin sería capaz de llevar el conflicto bélico a una escala nuclear? En los últimos días el presidente Putin constantemente ha demostrado que cumple con su palabra. Por lo tanto, no podemos pensar que es una locura. He tomado la decisión de una operación militar. Quien intente interferir con nosotros y más aún, amenazar a nuestro país o nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y le llevará a consecuencias que nunca ha experimentado en su historia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.